Música Como pueden haber visto o quizás no, este 2017 voy a hacer rostro de bien, lo cual me tiene sumamente orgullosa de mi misma porque ustedes saben que a mi me gusta muchísimo el maquillaje así que en estos videos que se vienen a continuación les voy a mostrar como bajamos a la realidad común y corriente de todas nosotras los looks de la campaña para que ustedes puedan replicarlos en sus propias casas, así que no se los pierdan Música Lo primero que vamos a hacer es aplicar delineador negro nuestro párpado móvil esto es para preparar nuestro ojo para que reciba la sombra y se fije mucho mejor No importa como te lo aplicas, puedes echártelo como quieras, lo importante es que después lo difumines Música Tienes que difuminar todo tu párpado cosa que quede como un semicírculo en tu ojo Vamos a aplicar ahora el color azul Sacamos una buena cantidad de azul y lo volvemos a aplicar sobre todo lo que acabamos de pintar negro Música Ahora nos toca difuminar para que se mezcle con tu tono de piel y recuerda que esto siempre lo tienes que hacer con un pincel que esté limpio Y ahora para finalizar vamos a aplicar un poco de sombra negra en forma de C Invertida En nuestro párpado móvil Música Y nuevamente Difumir Con nuestro delineador vamos a las pestañas inferiores y delineamos Solamente vamos a delinear hasta la mitad de nuestra pupila Y para que pierda ese efecto tan duro Vamos a tomar un cotonito y vamos a difuminar Música Y con este último detalle ya estamos listas con el look de la campaña Rock and Rebel de Etienne Expert Una campaña en la que me encantó participar Pero lo que más me gusta es poderle transmitir a ustedes todas las herramientas que necesitan Para empezar a hacerse este y otros looks en sus casas Música 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 Música